Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Complicaciones con el clima, de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, a través de un sistema de alerta temprana, informó que las condiciones climáticas en la comarca darán un vuelco repentino y se auguran lluvias fuertes para toda la jornada del sábado. En el Partido de Patagones se espera que las precipitaciones inician con tormentas aisladas durante la tarde del viernes, es decir, de hoy, y se estima que sería la última hora del día. Desde la Municipalidad de Patagones aseguraron que con la previsión climática aportada por Defensa Civil, se unificaron esfuerzos y recursos para prevenir y atender las complicaciones que dejó el temporal de lluvia de las últimas horas y que se mantiene la alerta para la jornada de hoy. Recordaron que se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasionalmente caída de granizo. Por otro lado, la Municipalidad de Viedma informó a la comunidad sobre la alerta meteorológica por fuertes lluvias previstas para el día sábado, solicita la colaboración de todos los vecinos para prevenir inconvenientes. Se pidió sacar las bolsas de residuos en horarios establecidos, asegurándose de colocarlas adecuadamente en los canastos y contenedores dispuestos para tal fin. Además, no dejar bolsas de ningún otro elemento que pueda bloquear el paso del agua en los cordones cuneta. Por otro lado, aseguraron que las cuadrillas de servicios públicos han trabajado previamente limpiando todas las bocas de tormenta, incluyendo estaciones y subestaciones de bombeo, con el mantenimiento del sistema eléctrico, Defensa Civil y Servicios Públicos, estarán supervisando la situación de manera permanente. Repito, tanto la Municipalidad de Patagones como la Municipalidad de Viedma han informado oficialmente que se esperan lluvias importantes para las próximas horas.